¡Avejita Molly! Mamá cerda, papá, cerdo, bebé, cerdito. Mamá cabra, papá, cabra, bebé, cabrito. Mamá oveja, papá carnero, bebé corderito. Mamá burra, papá burro, bebé burrito. Mamá yegua, papá caballo, bebé potrillo. Mamá gallina, papá gallo. Mamá gallina, papá gallina. Mamá anzarino. Mamá anzarino. Mamá anzarino. Mamá anzarino. Papá pavo. Mamá anzarino. Mamá anzarino. Mamá anzarino. Papá pato. Mamá anzarino. Mamá pato. Mamá pato. Mamá pato. Papá gato, bebé gatito, mamá perra. Papá perro, bebé perrito, mamá coneja. Papá conejo, bebé conejito.